Gracias. Buenas noches, todos los buenos. Vamos a arrancar con el club de lectura. Este es el encuentro número 20. Sí, número 20. Hoy empezamos el diana yoga, pero bueno, antes empezamos con la yoga. Gracias. 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 Bueno. Vamos a acomodar eso. No importa. Adikrishna, empezamos con la parte 10 que dice Dhyana Yoga, yoga de la meditación y después dice la meditación como una práctica espiritual aparte del yoga de acción y el yoga de conocimiento Karma Yoga y Dhyana Yoga la Bhagavad Gita enseña el yoga de la meditación Dhyana Yoga Así como la acción en el mundo debe ser espiritualmente transformada en yoga de acción o el perseguir el conocimiento elevado en yoga del conocimiento así la meditación debe ser espiritualmente transformada en yoga de meditación Simplemente concentrarse en este o aquel objeto puede no llevar a la liberación sino al cautiverio deplorado Así Krishna, con ironía, de aquellos que meditan en los objetos de los sentidos solo para apegarse a ellos y luego en última instancia caer en la más profunda ilusión y acá cita el 262 y el 263 Cuando una persona contempla los objetos de los sentidos el apego por ellos surte El deseo brota del apego y del deseo la ira nace De la ira viene la confusión De la confusión la pérdida de la memoria De la pérdida de la memoria la ruina de la razón Por la ruina de la razón el yo se desvanece Dice, similarmente aprender cómo y por qué abandonar el fruto del trabajo de uno es mejor que meramente meditar sin tal renunciación Eso está en el 122 El conocimiento es mejor que la práctica La meditación supera el conocimiento Dejar ir los frutos de la acción es mejor que la meditación La paz viene de inmediato al dejar ir Así la Gita enseña el yoga de meditación Dhyana Yoga Krishna menciona dos veces este proceso por su nombre Declarando que el Dhyana Yoga como los otros senderos del yoga puede capacitarlo a uno para ver el verdadero yo Eso está en el 1325 Algunos ven al yo en el yo a través del yo a través de la meditación Otros a través del yoga del análisis y otros por el yoga de la acción Dice, y así puede ayudarlo a alcanzar la existencia espiritual pura Perdón, eso está en el 1852 Buscando un lugar apartado comiendo poco con el cuerpo y mente controlados siempre enfocado en el yoga de la meditación sujeto por el desafasalamiento Bien Después dice Aparte de estos versos Krishna se refiere a la meditación a lo largo de la Gita El sexto capítulo es a menudo intitulado Dhyana Yoga Yoga de la meditación Incluso, aunque en este capítulo Krishna no usa este término específico No obstante dice mucho acerca de la meditación como una práctica espiritual Y después dice Krishna declara ¿Dónde debe uno meditar? Esta parte me encanta Solo y en reclusión Eso está en el 610 En un lugar puro Eso está en el 611 Y luego le dice al yogui cómo darle forma a un asiento de meditación Un asiento firme ni muy alto ni bajo cubierto con una piel de ciervo y hierba puya Eso está en el 611 Entonces se instruye al yogui a que se siente enfoque la mirada en un punto restrinja los sentidos y actividades y practique el yoga para purificar el yoga Eso está en el 611 Para hacer todo eso En la vida cotidiana Bueno No sé vos Nalini pero a mí me costaría un montón Lo de encontrar un asiento con esas características Pero bueno Eso sería lo ideal Sí, pero sigue Sí, sí, sí Después dice Krishna describe a continuación la correcta alineación del cuerpo Mantener derechos La cabeza El cuello y el cuerpo Estable y sin moverse Mirando fijamente a la punta de la propia nariz sin mirar en otras direcciones Eso está en el 613 Sereno Sin temor Haciendo un voto de celibato Uno debe continuar Uno debe continuar ocupando la mente Significativamente se nos dice que uno debe fijar la mente en Krishna dedicándose a él Esto está en el 614 Dale El yo calmado El yo calmado Desaparecido el temor Firme voto de castidad Pensamientos en mí Controlando la mente uno debe permanecer vinculado en yoga consagrado a mí Ahí está Dice Claramente Mucha gente encontrará impráctico el vivir y practicar yoga solo recluido y con un estricto voto de celibato Afortunadamente Krishna explica que uno puede practicar Bhakti Yoga que es el yoga más elevado Esto está en el 647 Dice Y de todos los yogis yo considero como más vinculado en yoga a uno cuyo ser interno ha venido a mí quien me reverencia fielmente y eso tiene una llamada dice el más vinculado en yoga Como la palabra yoga significa vínculo conexión etc ser el más vinculado es ser el más experto y exitoso vinculador o yogi Bien Después dice Decíamos Krishna explica que uno puede practicar el Bhakti Yoga que es el más elevado en compañía de otros como puesto la reclusión y eso está en el 914 y en el 19 y al celibato eso está en el 320 y acá hay una llamadita que dice el rey Yanaka a quien Krishna cita aquí como ejemplar fue un celebrado de votos jefe de familia y suegro del señor Rama quien se casó con Sita la hija de Yanaka Bien Después dice los cuales la guita requiere para formas de yoga más técnicas pero en ningún modo superiores está hablando del celibato el 614 y el 811 Krishna también menciona el celibato como un tipo de austeridad corporal pero no como una práctica obligatoria esto está en el 1714 creo que igual dice honrar a los dioses a los gurús a los nacidos dos veces y a los sabios la limpieza la rectitud la castidad y el no doñar se dice que estas comprenden la austeridad corporal dice Krishna también menciona el celibato como una austeridad pero no como una práctica obligatoria es una austeridad acá en este punto justo que estás hoy Nalini esto te viene bien a vos para lo que hablábamos el otro día son justamente todos los argumentos por los cuales se dice que el Bhakti Yoga es mejor que incluso que el Dhyana Yoga que acá lo da como algo muy elevado entonces ni que hablar del Dhyana Yoga es que siempre se dice bueno se ve a lo largo no solamente de la Gita sino en todas las astras que el Bhakti Yoga es el más elevado es el sumo comentario queja reclama no por ahora ninguno estaba nomás en este verso en todos los sentidos que leyeron del tema del apego como uno empieza a pegarse y que decía que hay que dejar ir hay que dejar ir ahora cuando cuando suceden esas cosas cuando uno realmente sabe que tiene que dejar ir o está recrimiendo y no está siguiendo su naturaleza como para porque todo lo que realmente a veces no se hace en esta vida y lo deseas también viene por ese deseo volver acá entonces entonces esta es mi pregunta esto de cuando uno pone se vea atraído a algo ¿no es cierto? y hasta que donde está esa pequeña diferencia es decir es mi naturaleza y tengo que responder a eso o no tengo que dejar ir y pero ese dejar ir a veces obviamente que cuesta por eso Braupa dice que en el movimiento no hay tanta gente porque nadie quiere dejar es como que donde está ese límite entre dejar ir y que no sea represión y que sea natural digamos no ese dejar ir entre el dejar ir y lo natural hay una cuestión es ¿cuánto te cuesta a vos? si algo es que realmente que a vos te interesa es como que sale con más se fluye las cosas en cambio en lo otro que no es para vos es como que todo el tiempo te van saliendo o paredes o barreras para que no pases a ese lado y yo creo que es eso un poquito cuando algo sale así como muy naturalmente que vos decís ¿cómo puede ser que se resolvió en 24 horas? o que se da como con mucha naturalidad y se va el resultado así como vos decís patinamos hasta ahí y lo otro no es como que es un salto de obstáculos todo el tiempo pasa algo ahí me parece que va por ese lado no sé qué decir yo le voy a sacar la mandoble y le voy a dar un hachazo en la cabeza lo que se explica en el cupa de chambrita es que hay que aceptar todo lo que sea favorable para el servicio devocional y rechazar todo lo que sea desfavorable entonces hasta hasta cosas que uno puede no vincular así rápidamente pero si uno lo piensa un poquito se puede no todo pero muchas cosas incluso hasta por ejemplo Prabhupada decía que hasta el sexo se puede usar para conciencia de Krishna porque si uno lo usa como dice Sharia dentro del matrimonio y para concebir hijos conciencia de Krishna ese es un buen uso del sexo por ejemplo estoy usando un ejemplo bastante pesado y un tanto icónico en nuestro movimiento el tema del sexo pero puede ser cualquier puede ser cualquiera de los principios regulativos pero es como el sexo es como el que tiene más más respire sí más respire entonces eso nos dice que son muchas las cosas que podemos usar para el servicio emocional en vez de usarla para nuestra propia gratificación egoísta y que justamente eso tiene tiene vínculo con el por qué estamos en este cuerpo estamos en este cuerpo porque quisimos ser Krishna Krishna mismo en el Bhavatam dice dos veces tú estás aquí porque porque me rechazaste y ese ese rechazo significa que nosotros quisimos ocupar o sea hacer nosotros de Krishna en vez de que Krishna sea el controlador el disfrutador el disfrutador y bueno todo ¿no? Puruya nosotros quisimos ser Puruya y por eso que estamos acá justamente por ese por ese deseo por ese deseo desviado digamos de de nuestra naturaleza constitucional que sería ser sirvientes es que es que vinimos a parar que nos dieron esta máquina de realidad virtual para que hagamos esa experiencia lo que pasa que claro todo tiene su precio pero entonces volviendo a lo que vos decías por ejemplo en el local de Chambrita se rechaza hay hay seis actividades que favorecen el servicio evolucional y seis actividades que lo perjudican ¿no? y una de esas de la que las perjudica es atiajara que es acumular más de lo necesario o comer más de lo necesario la otra es miyamagraha que tiene doble sentido es seguir las reglas y regulaciones solo por seguirlas o no seguirlas eso puede significar cualquiera de las dos tiene dos acepciones esa palabra es bastante complejo no voy a entrar ahora en gramática pero miyamagraha eso significa tanto seguir las reglas y regulaciones por seguirlas por hacer como hacen muchos yoguis que hacen austeridades solo por hacerlas o no seguirlas cualquiera de las dos situaciones es desfavorable para el servicio de los humanos entonces ahí podés tener una 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 ¿cómo se llama? unas dos situaciones taxativas en las cuales se habla de cosas que son desfavorables y que hay por ende yo hago la conexión de que hay que dejar ir o sea no hay que acumular más de lo necesario eso puede ser muchas cosas no comer más de lo necesario también significa no coleccionar cosas no no pero el santo se me fue no mi amor era joder bueno lo que dije antes los que están siguiendo por youtube rebobinen el video 10 segundos y ahí está la palabra ahí está la palabra bueno eso no sé si contesta tu pregunta si los dos los dos contestaron de manera práctica infinitiva y con escritura me cantó gracias aunque uno a veces lo escuchó a veces tiene que estar todo el tiempo refrescándolo porque todo el tiempo ¿por qué canto el bajámetro? ¿por qué la monatología? eso es la mejor es la mejor forma de ser devoto ser inquisitivo o sea preguntarse a uno mismo auto evaluarse a uno mismo o sea volvimos a decir la práctica espiritual nuestra no la de los demás la que nos importa es la que uno tiene con Krishna todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta o sea el canto de los santos nombres puede ser colectivo o puede ser de ámbito privado en el sentido de que vos cantás tus rondas en tu casa en el auto donde sea las rondas son personales e intransferibles sí ahora podés cantar conmigo se puede hacer lo que pasa que hay que diferenciar entre Kirtan y Kirtan Vayan Kirtan y Vayan y Yapa Yapa es personal aunque estés cantando en una habitación que hay un montón de otras personas cantando pero la Yapa es tu relación con Krishna no hay más nada ahí está en vos escuchar lo que cantás es tu Zoom directo con Krishna claro es tu número de Zoom tu conexión directa con Krishna no hay que yo lo que siempre digo pienso también un poco para mí un poco como Consuelo no hay que no hay que plantearse que la mente esté totalmente silenciada todo el tiempo porque eso es imposible la mente si la tratamos de apagar se vuelve nuestra peor enemiga entonces hay que hay que aprender a negociar con la mente bueno déjame escuchar tres mantras y después te escucho o cuando la mente viene con una vamos a comer algo vamos a no sé a disfrutar de algo déjala allá pero vamos a hacer otra cosa entonces ahí uno tiene que decir está bien pero dentro de dos horas cuando termine la allá entonces si uno la pospone se puede ir trabajando porque la mente no para nunca no es que es muy difícil es una austeridad grande que hacen los shows bueno me fui por la rama gracias gracias no te fuiste porque también es un ejercicio para poder controlar la mente o para dejar algo ir o tomar una decisión primero es decir bueno a ver si la tomo después de la llave está todo concatenado gracias después dice Krishna completa su resumen de la práctica clásica del yoga explicando la necesidad de moderar el comer la recreación y el dormir 616 los síntomas de la serenidad del yoga es el 619 el estado dichoso de la iluminación es del 620 al 23 las etapas de la meditación avanzadas del 624 al 626 los logros avanzados y el contacto con el absoluto es del 627 al 28 y el ver al alma Krishna en todos los seres y a todos los seres en Krishna conectándose así irrevocablemente con el señor 629 630 y desarrollando una empatía universal eso eso de la empatía hoy escuché una una clase de de acharya que habla habla de de que uno no puede uno no puede trasladarse a la plataforma de de Utama de Kari sino desarrolla este este principio de la empatía universal que es 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 lo lo más básico no no es lo más básico es 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 una meta a lograr porque uno entiende que todos son almas espirituales a pesar de que algunos estén ocupando el cuerpo de no sé un enemigo o de una persona que no nos es grata pero uno uno entiende que esa persona está sufriendo en realidad no no es que o por karma está en esa situación con vos o entonces esa empatía de entender que somos todos almas no importa el cuerpo que tengamos incluso los animales todo las plantas bueno las plantas también tendrían que ser como se dice recibir nuestra empatía porque las plantas no pueden hacer nada no tienen movimiento están están atrapadas en un cuerpo que solo se mueve cuando lo mueve el viento imagínate lo que es eso nosotros no podemos parar un minuto que casi ni durmiendo paramos porque tenemos sueños la naturaleza del alma de moverse entonces esa empatía es importantísima es un punto muy interesante que lo estuvimos trabajando nosotros con lo de la comunicación no violenta que no tiene nada que ver no es ya esa 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 técnica ese ese formato pero realmente tiene tiene sustrato no tiene contenido que corresponde con muchas cosas que nos enseña la vagabalista la empatía es uno de los valores que principalmente se enseñan en cualquier colegio religioso por ejemplo y también está como muy en boga hoy por hoy con el tema de de ver el sufrimiento de las guerras etc bueno un buen ejercicio vamos a leer por eso porque acá nombra que pero nombra las categorías del 616 616 al 32 son un montón 616 son todos no ese ese dice que los síntomas de la serenidad del yoga son y según yogi de mente controlada que practica el yoga del alma es comparado con una lámpara protegida del viento que no parpadea wow eso sí que es una meta alcanzar eso sí que es poético que tu mente sea tan como se dice tan quieta tan controlada como la la llama de una lámpara que está en una habitación donde no hay vida aquello en la que la mente se aquieta firmemente sujeta por la práctica del yoga en lo cual uno está satisfecho al ver al alma en el ser por el alma en lo cual uno conoce con alegría sin fin más allá de los sentidos una alegría aceptable para la razón donde una vez estando uno no se mueve de la vida y al ganarlo uno entiende que no hay ganancia más grande permaneciendo en lo cual uno no es desviado ni siquiera por pesada pena eso es llamado yoga el desvincularse del vínculo a la pena uno debe practicar yoga con convicción y sin una mente desanimada me gustó eso desvincularse del vínculo a la pena seguimos abandonando para el 24 no dice abandonando por completo los deseos egoístas nacidos de la voluntad y regulando el conjunto de los sentidos solo con la mente uno debe llegar gradualmente a la actitud mediante la razón sostenida con determinación fijando la mente firmemente en el alma uno no debe reflexionar en nada y de donde quiera que vague la mente inestable y voluble uno debe traerla de vuelta poniéndola bajo el control del alma solamente justo lo que estábamos diciendo 24 26 eso es la etapa de la situación hasta el 30 y en todos los seres conectándose así y luego tal vez la alegría máxima viene un yogui de mente satisfección subyugada que se abstiene de la impureza habiéndose unido a brahman así un yogui libre de impureza y siempre vinculado al alma alegremente alcanza la alegría sin fin a través del pleno contacto con brahman la alegría sin fin con visión igualitaria en todas partes el alma vinculada en yoga ve al alma en todas las criaturas y a todas las criaturas en el alma para uno que me ve en todas partes y ve todo en mí yo no estoy perdido ni esa persona se pierde también un yogui es quien permanece en la unidad y me honra en todas las criaturas como sea que viva ese yogui vive en mí a través de la autocompasión quien ve en todas partes de igual modo en alegría o pena es respetado como el yogui más elevado esa es la adelantación universal dice pero Ayuna tiene una duda ¿qué pasa si él abandona su vida mundana toma la práctica del yoga y luego falla no habría desperdiciado tanto su vida material como la espiritual terminando sin nada y ahí cita del 633 al 35 ¿lo oí? ¿lo leí? y después dice Krishna tranquiliza a Ayuna explicando las gloriosas recompensas que vienen al yogui sincero incluso aquel que a veces no llega a la mente 635 635 40 45 635 y 36 ¿cuáles son las gloriosas recompensas? el señor dijo sin duda o tú de fuertes brazos la mente está en movimiento es difícil de retener pero uno la captura con práctica y desapeo pienso que es difícil para un alma indisciplinada alcanzar yoga pero un alma controlada que se esfuerza es capaz de alcanzarlo por los medios correctos ¿lo oí? así Krish ah 640 645 el señor dijo parta nunca en esta vida ni en la siguiente esa persona es arruinada porque es que Ayuna le pregunta le pregunta por el yogui que no que no llega a la meta y que vuelve a la actividad material entonces dice nunca en esta vida ni en la siguiente esa persona es arruinada querido amigo es seguro que nadie que haga el bien encuentra un mal destino después de llegar a los mundos de los bienhechores y durar allí durante mil días de años el caído del yoga nace en un hogar puro y pronto ¿se acuerdan? 45 o bien uno nace en una familia de yogui sabios seguramente en este mundo un nacimiento así es mucho más difícil de alcanzar allí uno se reconecta con la comprensión de la vida pasada y entonces se fuerza por la protección hijo de tuyo solo por esta práctica anterior uno ha llevado inevitablemente de regreso buscando saber acerca del yoga uno sobrepasa palabra brahman palabra brahman indica las palabras del Vedas enseñan ritos para recompensas esforzándose con verdadero empeño totalmente limpio de impureza y perfeccionamiento después de muchas vidas el yoga cáncer estado más elevado esta serie de versos tienen mucho que ver con el 240 que es el verso ese que Krishna dice un pequeño avance en este sendero no tiene pérdida en ilusión y puede protegerlo uno del peligro más grande que es el peligro de no tener una vida un cuerpo humano dice así Krishna insta a Arjuna a hacer un yogui ya que este sendero del yoga sobrepasa los senderos de karma yana y tapas o ascetismo y eso está en el 646 y después dice un yogui sobrepasa a los ascetas y se considera que incluso supera a los eruditos Argyanis un yogui sobrepasa a los ritualistas por lo tanto sea un yogui Arjuna o sea acá lo dice taxativamente no da lugar a dudas es o yogui o yogui bhakti yogui preferentemente y después dice y a menos que pensemos que Krishna está instando a Arjuna a abandonar su vida de guerrero Krishna revela que Arjuna no necesita ir a un lugar aislado ni tampoco como hombre casado adoptar el celibato para practicar el yoga más elevado de hecho de todos los yoguis el más avanzado es aquel cuyo yo interno va a Krishna y que adora fielmente al señor esto está en el 647 y de todos los yoguis yo considero como vas vinculado en yoga a uno cuyo ser interno ha venido a mí quien me reverencia fielmente es el más vinculado en yoga como la palabra yoga significa vínculo convicción etc ser el más vinculado es ser el más experto y es exitoso vinculador o yogui después dice esto también perdón esto ciertamente describe a Shuna de quien el señor Krishna habló como mi devoto y amigo eso está en el 4.3 y después dice como con la discusión previa sobre el karma yoga y el dhyana yoga también aquí el yoga de meditación culmina con la devoción a Krishna Krishna es la meta esto está en el 6.15 que ya leímos el dhyana yogui fija la mente en Krishna esto está en el 6.15 y en el 6.47 está dedicado a él esto está en el 6.14 y va a él esto está en el 6.15 en otra parte Krishna reitera la meta de la meditación el señor personalmente eleva del océano de vagar en la muerte es decir el mundo material al devoto que medita exclusivamente en él con total dedicación eso está en el 6.16 y el 7. después dice el capítulo 8 también vuelve al carácter técnico del dhyana yoga citando incluso los momentos auspiciosos y los no auspiciosos para que los yoguis dejen este mundo esto está en el 8.23 al 27 que es el sol pasa norte exacto el punto cadenado del espíritu aquí también el yogui que medita debe fijar la mente en Krishna esto está en el 8.5 y el 8.7 pensando siempre en él como la suprema persona divina esto está en el 8.8 y 8.10 y como el antiguo evidente y constante gobernante más pequeño que el más pequeño creador de todo de forma inconcebible reluciente como el sol más allá de la oscuridad debemos tener en cuenta que para un dhyana yoga ordinario interesado solo en beneficios materiales el momento técnico para partir determina si vuelve a este mundo o si va más allá del mundo sin embargo quien medita en Krishna mientras deja este mundo irá hacia Krishna está en el 8.5 sin ninguna mención de los marcos temporales técnicos que lo enmarquen aquí es el amor y no la técnica lo que conquista todo después dice la meditación como ofrenda espiritual como podríamos esperarlo también hay una opción de dhyana yoga para los yogis que meditan y ashram algunos en meditación profunda ofrecen los cinco sentidos con el perdón en el fuego simbólico del autocontrol mientras que otros ofrecen los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos hacia el 4.26 algunos ofrecen todos los sentidos y las acciones respiratorias en el fuego del autocontrol que se hace arder mediante el conocimiento 4.27 algunos ofrecen todos los sentidos de acción o las acciones de respirar en el fuego del yoga del autocontrol encendido después dice para aquellos que están consagrados a los ejercicios respiratorios del pranayama pueden ofrecer la inhalación a la exhalación o la exhalación a la inhalación en el 4.29 así que incluso un yogi que vive del aire da gracias y ofrendas por ese aire Krishna enfatiza que aquel que no hace ninguna ofrenda no puede ser ni renunciante ni yogi incluso un desapegado yogi sabio debe realizar ofrendas uno nunca puede renunciar a su deuda con la fuente de todo ni a su deber de ayudar a otros más de lo que uno puede renunciar al autocontrol porque estos actos purifican incluso al sabio eso está en el 18.5 hoy escuché una clase de amarendra donde hablaba de distintos pasatiempos de Ropa Goswami como él cuando encontró a Govindashi que era la una de las deidades que a él le tocaba la deidad era su Ishtadevi si es su Ishtadevi la que le tocaba porque él aparte encontró a Brindadevi y a Yuga Maya pero Govindashi era como la más especial para él entonces él le hablaba a la deidad y le decía hoy te voy a dar le habían como él era muy muy austero por ejemplo la leche que tenía era los que le regalaban o que Govindas que era su vaquero él tenía 500 vacas le daba y le decía a la deidad bueno hoy vamos a tomar leche bueno hoy vas a tener una flor de cadamba o sea iba viendo qué encontraba alrededor y se le iba ofreciendo la deidad o sea decían que era tal su fijación con Govindashi que él de las 24 horas del día se pasaba 22 cantando los santos nombres y hablándole a Govindashi o pensando en el señor Chaitanya o sea realmente un nivel de apetito si es Rupa Goswami o sea es nosotros nos llamamos Rupanuga gracias a él es el escritor de las razas de Rada y Krishna sin embargo él todo el tiempo estaba pensando qué le ofrecía de lo que encontraba en su camino a Krishna que eran cosas súper simples pero Govindashi estaba como muy feliz sí pero esa es una es una de las características de todos los de todos los santos Vaisnavas que a pesar de que pueden haber sido muy eruditos pero todos tenían una una devoción muy profunda Rupa Goswami él era ministro de un de un de un ya ya de un gobernante musulmán y él él aceptó el puesto ese él y el hermano aceptaron esos puestos porque el rey les dijo bueno ustedes tienen que venir a trabajar para mí y ellos dijeron no no vamos a trabajar para una persona que come carne que se intoxica y entonces el rey musulmán dijo ah sí bueno entonces yo por cada día que ustedes digan que no van a venir yo voy a matar a un Brahman ah bueno está bien vamos a trabajar para usted los recontra chantajeó los chantajeó mal para que trabajen y y bueno pero ellos luego acumularon acumularon mucha riqueza por estar ahí pero con esa riqueza ellos construyeron templos la donaron cuando el señor Chaitanya le da le da la orden a Rupa Goswami de de ir a a Brindavan a encontrar a su Ista Devi le dijo que él tenía que darle de comer a los a los a los a los por eso él mantuvo esas vacas no es que mantenía 500 vacas porque digamos era ostentoso sino que era para era para darle leche a los a los a los a los a los a los y y bueno una de esas vacas es la que le marca a él el lugar donde estaba Govindash porque resulta que la vaca ese lugar existe y se llama Yoga Pit es probable que haya estado ahí si estuve en varios lugares de los que van nombrando incluso el lugar donde Rupa Goswami escribió el néctar de la emoción pero donde adoraba también a Govindash y donde está el templo de Govindash en Vindash también como que este viaje me hizo admirar un montón a Rupa Goswami porque realmente hizo un montón para descubrir un montón de cosas la idea de que había hecho el nieto de Krishna exacto esa Govindash es una y la otra que mandó a ser el nieto de Krishna es Yoga Maya y Brinda Devi entonces las tenía las tres eran sus Mahayaki Govindash era como su Ishta Devi obviamente pero a las tres las tenía y sabes con qué era todo el tiempo lo que les decía todo de Kadamba o eran las flores de Kadamba o eran palitos de Kadamba todo lo que tuviera que ver con Kadamba es más debajo de un árbol de Kadamba él escribió no sé si era el Bacti de Rasantrita síndrome me parece que era eso ¿Fuiste a Shai? Claro sí fui a fui donde están las tres porque está Madame Mohan Govindash y Gopinath que son como las tres cada una de ellas marca un estado del servicio devocional y en realidad bueno Madame Mohan está no está en Shaijpur está en otro pueblo antes más antes en otro lugar y sí Govindash y Gopinath están en Mayapur que ahí serían las originales que descubrió Rupa Goswami pero no obstante los templos en Brindavan tienen las réplicas en los templos originales de cada deidad hay una hay una deidad nueva claro sí réplica y en el de Govindash hay una parte donde le pedimos ahí porque bueno fuimos con Pat Magarba que sabía por el marido entonces le pedimos al que estaba haciendo la puya y nos llevó a otro sector y bajamos unas estaleras y bajamos unas escaleras y fuimos al lugar donde Rupa Goswami abraba a Gopinath y la deidad original que él usaba también antes de tener a Gopinath sí cuando te das cuenta un montón de cosas vimos que están re al alcance allá y que por ahí no todo el mundo lo 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 la historia de esas tres deidades es increíble porque primero cuando cuando las encuentra cuando Rupa Goswami encuentra a Govindash él lo empieza a dorar en una choza de paja y barro porque no tenía recursos en ese momento como para después se construyó el templo de siete siete pisos de los cuales ahora creo que quedan cuatro algo así pero primero uno chiquitito que Chaitanya Mahaprabhu le dio la orden cuando después de que pasaron unos días un tiempito que la tenía en esa choza el señor Chaitanya le escribió una carta que está en el instituto de estudio de de Lindaba en esa carta donde le dice que tiene que construir un templo a la edad que ya está con la choza como que ya está la austeridad para la edad y consiguió que uno que un discípulo muy muy fijo en Govindashi que tenía que ir a sacar de Bengala a unos musulmanes que estaban haciendo mucho lío finalmente Govindashi lo protege y él este hombre le dice si no me protege Govindashi yo te hago un templo efectivamente cuando volvió le hizo un templo que fue el primero de oro que tuvo que era uno chiquito y después tuvo este grande pero el primer templo fue por eso que hubo y el grande el grande tenía que tener como siete pisos y después por una invasión musulmana que fue cuando trasladaron a la edad empezaron a derrumbarlo por celos de tan grande que era y ahí dicen que hubo como una aparición de Hanuman que dijo que fue que quedó lo que quedó del templo que de todos modos es enorme o sea para lo que era la época la verdad que es increíble la arquitectura y me acordé ahora la edad donde está Madame Mohan que no es en Jayapur sino que está en Cairoli por toda otra historia también de un casamiento y que tenía rota la flauta y demás por toda la historia que representaba si no re lindo la verdad que llegamos incluso a recorrer si bien vimos las réplicas y vimos los templos donde brindaban las tres deidades en un mismo día antes de que se vaya el sol es como el misticismo de que claro que se llegaba un día pero fue así a las corridas porque cuando nos faltaba el último templo de Gobindaya llegamos porque una cosa es llegar y otra cosa es que el templo está abierto y que esté abierto antes de que se vaya el sol y llegamos así y desde la puerta ya se veía el Gobindaya abierto y vamos y ya era todo llorado me contó un amigo que hay días que es imposible llegar hasta la deidad por la cantidad de gente que va porque son re devotos ahí en Shailpur la gente antes de ir a trabajar va a ver la deidad o sea como algo diario no es como no es como que uno va no van por turismo van porque realmente ellos tienen su vida entregada a esa deidad increíble la devoción que tienen en el templo de Gobindaya que es re grande es como uno de los templos de esa época que tiene como una luz super amplia y Posca no era día festivo era día de semana y el Kirtan que se armó pero todo a nosotros también porque te envuelven en ese ambiente en el de Gobindaya que te invuelve Shailpur Hermes ¿qué iba a decir con ella? No, no que escuché eso que más allá de que los Kirtan son maravillosos que todo el tiempo es como que hay familias que ya pasan de generación a generación determinados sebas determinados servicios por ejemplo hacerle la guirnalda lunes, martes, miércoles después y reciben comida del templo después hay otra familia que es la que hace por ejemplo los arreglos florales todos los sábados todos los miércoles y todos los no sé domingos entonces hay una relación tan fuerte a nivel comunitario con 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 esas deidades que hay muchísimas familias que hace más de dos siglos que están sirviendo a las deidades o sea es impresionante el nivel de conexión que tienen o que van a cocinar que tienen una persona de la familia que está fija en la cocina en el templo todos los días o sea es increíble y lo mismo pasa en en el sur en en el templo de Yagana también el templo de Yagana le da de no solo le da de comer sino que le da trabajo a un gran porcentaje de la población de 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 Dicen que impresionante porque y aparte que están re especializados hay una familia o varias familias pero que solo se dedican no sé a juntar flores a a juntar leche para los dulces a juntar no sé qué para es impresionante como como todo gira y todos todas esas familias tienen derecho al Mahapachana todos los días tienen derecho al Mahapachana de de Yagana y me imagino que claro pasa algo parecido con con Govindashi porque cuando cuando Rupa Goswami recibe esa instrucción de hacer un templo Rupa Goswami le escribe al Señor Chaitanya y le dice por favor mandame a alguien para que me ayude con la adoración porque yo no puedo no puedo con todo y él tenía otras instrucciones que cumplir y este claro él tenía la instrucción de escribir también de escribir libros de difundir la filosofía entonces el Señor Chaitanya agarra a un a un Brahmana de Yagana Puri y lo manda a a Brindavan y este este Brahmana que viene a ayudarlo con la adoración es el que trae todo el estándar de Yagana Puri a Brindavan a Bovindashi y me imagino que ese mismo estándar es que se sigue hoy en Jaipur porque esa deidad fue o sea fue trasladada con con mucho no solo con mucho amor sino que también bajo mucho peligro no sé si vos tenés una idea pero esa deidad cuando el este ¿cómo era que se llamaba? Arangaset el 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 sultán este que estaba ahí en Brindavan en realidad estaba en Matura y dice que cuando él cuando él vio una luz en el horizonte preguntó si era una estrella o era un cometa y no eran los eran los brahmanas de Govindashi que estaban haciendo una puya con con lámparas en el en la cúpula del del templo como se hace en 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 Yamanapuri y eso fue lo que desató la ira de él y él dijo ese 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 templo hay que destruirlo y hay que destruir todos los templos de de los dioses hindúes y ese fue como el detonante fue el primero pero fue el que después vino una destrucción terrible para muchos otros pero resulta que dentro de la corte de este de este rey de este rey musulmán había un devoto y este devoto salió corriendo con un caballo a a brindaban a avisar que venían iban a venir los ¿cómo se llama? los militares los soldados del rey a destruir todo entonces los puyaris agarraron las deidades las envolvieron en trapo las metieron en una caja de madera y las llevaron al 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 no no al al a un lago poli si yo tengo entendido que las estarraron bovinda cun no bovinda cunda no no ¿cómo se llama? está el rada cunda y el otro llama cunda los enterraron en el fondo de ese lago a las deidades y ahí estuvieron bastante tiempo hasta que pasó el peligro luego las subieron a un carro de bueyes y las empezaron a llevar a Jaipur ese viaje duró no me acuerdo bien ahora pero como cincuenta cincuenta sí cincuenta años tardaron en llegar desde brindaban hasta Jaipur escondiéndose del del de los soldados del rey este de Arangaset cuando cuando Govindashi llega a Jaipur en realidad Jaipur todavía no estaba construida porque esa esa ciudad se construyó para Govindashi es la primer ciudad que se planificó para en India ¿no? la primera ciudad que tiene una planificación en India las otras surgieron como surgían como acá en Europa nos vas a encontrar dos calles rectas ¿entendés? ¿viste? nosotros estamos acostumbrados al damero ¿no? al cuadrícula sí urbano pero bueno en India Jaipur fue la primer ciudad que fue planeada y hay un montón de entremedios porque Govindashi primero estuvo en un lugar después estuvo en otro estuvo dos años en otro lugar y así fue pasando hasta que finalmente llegó a Jaipur incluso antes de llegar al templo donde está ahora estuvo en el palacio del rey sí el rey y el rey lo adoró mucho tiempo a esa a esa no la historia de Govindashi si tenés oportunidad de escucharla de 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 clase se llama los pasatiempos ocultos de Govindashi está en youtube es fascinante yo te los busco y te los paso es fascinante realmente tiene tiene una historia tan tan mística y tan alucinante que no sé a mí me para Govindashi fueron las primeras deidades de India que a mí me robaron el corazón y hasta el día de hoy son mis deidades favoritas de todo India una vez un devoto que vos conocés me regaló una foto de estas que la de Ramanusha ¿qué? Ramanusha ah ah bueno nada pero a mí me 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 impactaron esas deidades y a partir de ahí empecé a investigar a saber cosas de ellas ¿no? igual que el señor Shagana el señor tiene unos pasatiembros tan increíbles el señor Shagana miles de años esta es como que es más reciente lo tenemos a hacer lo del señor Shagana están escritos hay un diario del señor Shagana que escriben los los pandas los pandas los pandas que son como los guardianes los guardianes de los los más electos de los más electos y ellos escriben todos los días qué acontecimientos hubo y ahí pero cuadernos y cuadernos y cuadernos para leer eso no se no se ha publicado ¿sabes? en Brindaban hay unas deidades de Puri que están que hicieron ir a Brindaban y son enormes Shagana y ahí cuando entré al templo ese pero me la regué naturalmente las lágrimas mi deidades favoritas son Shagana Baladeva y su padre y en casa tenía Shagana que me había comprado un rata y otra pero obviamente siempre todo el mundo me decía hasta hasta los hermanos y nunca conseguí los hermanos y ahora que fui en todos los locales me decían no las tres juntas separadas no son hermanos las tres juntas separadas y en un local conseguí que me las den a Baladeva y a su padre y así que las traigo pero sí esos son mis predilectas ya ganas para de beso ¿sabes el pasatiempo ¿sabes el pasatiempo de por qué estén así? porque las abrieron antes de tiempo digamos alguien las vio antes de que las terminen no 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 ese rey le pidió al tallador que haga un pasatiempo que resulta que estaban hablando las gopis con Purna Masi estaban hablando de Krishna y y Krishna fue a escondidas a escuchar lo que lo que estaban diciendo las gopis de él y también vino su padre y también vino Badaram estaban los tres escuchando las cosas que decían las gopis de él y se quedaron extasiados dice que la cabeza se les metió casi adentro del cuerpo por eso no tienen cuello y las y las manos con los puños cerrados le quedaron así porque estaban en éstasis los ojos súper abiertos por eso son así esas esas deidades más su madre no tiene brazos su madre no tiene brazos y su madre no tiene brazos bueno ahí ya tanto detalle no lo sé pero Krishna y Badaram están así porque están extasiados están pasado de éstasis no la droga sino el éstasis de amor y los ojos así abiertos porque estaban enloquecidos con lo que estaban escuchando ese es el pasatiempo original el cual este rey que mandó a tallar las originales él le pidió al tallador ese pasatiempo él quería tener tres deidades de ese pasatiempo después quedaron así porque claro casi no tienen forma humana ¿no? o sea se adivina una forma humana pero apenas porque están están inconclusas en realidad no están inconclusas se dice que es un arreglo de Krishna que quedaran así no es que no es que no es que quedaran inconclusas esas deidades estaban destinadas a ser de esa manera lo que pasa que en el pasatiempo el rey ansioso abre la puerta y qué sé yo y es como que da una 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 moral a lo que a lo que como se llama a romper el el pedido del como se llama del tallador del carpintero pero yo lo que escuché decir es que esas deidades no están incompletas están completas y así es como tienen que ser si así perdón ya ahora se sube de estar a la hora pero Govindashi y Madhav Mohana y Gopinath las tres forman el cuerpo perfecto de Krishna uno es Madhav Mohana en los pies el otro es el torso y el otro es la cabeza y no es que fue un error lo hicieron así también aleatoriamente para que Buda que era la madre y Maharaj Pariksit fue a medida que le iban presentando las deidades porque ella era la última viva que había visto a Krishna le decía bueno esta deidad tiene la cara de Krishna esta deidad es el torso de Krishna esta deidad es de las piernas hacia los pies ella fue la que dijo bueno gracias chicos la verdad que un placer compartir la tarde y conversar con ustedes sobre todo Krishna de por medio gracias por estar gracias por estar estos temas siempre son a mi me entusiasmo un montón hablar de estas cosas nos vemos el jueves que viene Hare Krishna gracias por estar gracias a todos a todos a los que lo ven después por YouTube y bueno los invito a todos a unirse la semana que viene que vamos no no la semana que viene no 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 es verdad la semana que viene no podemos bueno yo no puedo no 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 lo vamos a hacer la semana que viene la semana que viene suspendemos porque Marichard y Ajo le va a Alemania y vuelve recién el viernes igual fue a la noche tarde así que no no tenemos bueno besos éxitos gracias muchas gracias gracias